Queremos ver pizza ayer en la noche, ahora Que venga el sabor Yo te amo Hoy salimos con Dios Y la Virgen Pero Entonces sin regreso Hoy siempre vamos a apoyar Todos los tremendísimos de la ruma, paseño y jersey Tremendos huesos Y la Sheila El tremendísimo Kiki La Mare La Monse La Beba La Tusi Tremendo Cumbia El Tremendo Yogi El Saludito para la Bibi Tremendo Alejandro Todos los infamosos del barrio Infamosos Sonata Tal Infamosos Quintana La Infamosa Ndita Esta noche Si Poco a Poco Yo Te fui adorado Así bonito y sabroso Te amo A qué horas papi A qué horas Eres mi vida Eres mi amor Y eres el aire Oye como dice Te espero yo Para la preciosa Lulú Eres mi vida Con mucho amor Eres mi sol Esta noche Raulito Vergara Mi afán Y respiro Vamos a bailar sabroso Y están grabando las cámaras de La Maravilla del Sabor Son vanidoso Al fin como tú Ahora Me encanta Y poco a poco Y respiro Para el amigo Juanito El amigo Roger Mi alma Y mi corazón Son Mi alma Son Mi alma Mi alma Mi alma Oye como dice La marihuana La marihuana Hace volar a todos los veros del mal Las malditas rebeldes Te venimos a apoyar Eso lo dice el famosísimo Roland Para Miguelito Juanito La gente lista pa' el salsa Cisco Cirquí La gente de Puebla del pie presenta el sol Ahora para que lo bailes Y volvamos Mira que sabroso Ya está volando el cabrón Chava Sonido de alguerri Con río del sol Mira como dice Yo no conocía Oye como dice Como dice la cumbia Y el Pocoyo Se formó una nueva organización 2019 Tremendísimos de la cumbia Mis seis jaos Y famosos del barrio Peligroso de la cumbia Tremendos huesos Y la Sheila Organizaciones unidas Ahora Te fui adorando ¿Cómo dice? Sonido de alguerri a Nueva York Sé que te amo Echale el cabrón Sonido de alguerri a Nueva York Ahora Tienes la presencia de Rudy Vidal Sonido California Tú eres Rablito Vergara La publicidad de un merón en la ciudad de Nueva York Mi publicista oficial Tremendos hueso de la cumbia Y poco a poco yo Así sabroso Te fui adorando Alguerri a Nueva York Ya nos vamos de amigas y caballeros Tiene la presencia Sonido California Tremendos hueso de la cumbia Tremendos hueso de la cumbia Y poco a poco yo Sonido de alguerri a Nueva York ¡Sales a hoy! ¡Hinche Roger! ¡Hasta la vista, baby! ¡Aconiza, agoniza, damitas y caballeros! En esta bonita noche Y bueno, vamos a pasar